Hay una casa en mi orden, es donde sale el sol Y da luz a quien también, como yo, quisiera felicidad No ves que es una pena Que estés lejos de mí Mejor amor es olvidar Y de nuevo empezar Mira New Orleans Y al ver salir el sol Me dé la fe Y así podré tenerte junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí Junto a mí